Joana, mira lo de la fiesta sorpresa de esta noche... ...la tarta, déjamela a mí... ...mira, la voy a encargar en un sitio que les va a encantar... ...sí, sí, sí, bueno, una maravilla. Coliseum Café es el lugar ideal para encargar todo tipo de tartas... ...la pastelería italiana es una de sus especialidades. Y mientras espero mi encargo, me quedo degustando uno de sus irresistibles cócteles. ¡Ay! ¡Cuántos recuerdos de todo lo que he vivido aquí, en Coliseum Café! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenida al Coliseumuncafé. Muchas gracias. Mira, teniendo en cuenta que estos días ha hecho mucho calor en Lanzarote, te hemos preparado un desayuno ligero. Espero que te guste. Un zumo de frutas naturales, aparte de naranja, y también una ensalada de muesli con yogur natural y frutas naturales. ¡Guau! Vaya pinta, ¿eh? Gracias. ¡Qué bueno! Seguro me va a encantar. Buen provecho. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, Silvia, para terminar el desayuno, aquí te llevo un cappuccino italiano. También un postre casero, hecho de Coliseumuncafé. Es una tarta de masa brisa, con frutas naturales, mango, fruta del bosque. ¡Guau! ¡Vaya pinta que tiene esto! Gracias. ¡Un provecho! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!